Música Ya desde el viejo niño te dejé Con mi reto te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándote decir Con caminos que te alejan de sentir Hoy he vuelto para recordar Cuantas cosas y que haces pasar Y al mirarte puedo comprender Que esta madre no se canta de esperar Al secreto me encendía tu luz Y con miedo desde lejos me esperaba En la mesa, la comida, un caliente y el pastel Y no habrá fuerza y alegría de tu piel Hoy he vuelto para recordar Cuantas cosas y que haces pasar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se canta de esperar A un perigo te alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos Al señor Es su madre y el regalo de su amor Hoy he vuelto para recordar Hoy he vuelto para recordar Cuantas cosas y que haces pasar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se canta de esperar Que una madre no se canta de esperar Que una madre no se canta de esperar Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Señor, te adiós de un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor. Un recuerdo que me cambió, la hora feliz de que yo es, que es tus palabras de amor.